El macabro crimen ocurrió en el cantón Nance Verde de Guazapa. Los mujeres fueron asesinadas a balazos. Los hechores trataron de borrar las evidencias. En esta escena lo que encontramos fueron dos víctimas de homicidio, ¿verdad? Sexo femenino. Bueno, según medicina legal, pues las víctimas presentaban disparos por proyectil de arma de fuego. Y en la escena, pues como pueden observar, también quemaron el cañal, ¿verdad? Esto, pues, se presume posterior al hecho de las lesiones. Las víctimas son María Yolanda López, de 34 años, y una menor de 15, identificada como Wendy. Según testigos, eran primas. Los habitantes dicen que la zona es asediada por pandillas. Sí, es que aquí está bien peligroso. Está bien peligroso. Aquí solamente hay que agarrarse de las manos de Dios, porque solamente Dios puede tener misericordia de uno. Ambas fueron reportadas como desaparecidas el pasado sábado en la noche. Las autoridades investigan si tenían vínculos con pandillas. Los hechores obligaron a las jóvenes a caminar por este lugar. La uproxia de medicina legal determinará si las víctimas fueron violadas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21. Telenoticias 21. Gracias.